hola qué tal amigos sean una vez más bienvenidos al canal de carno bebé en este vídeo hablaremos del brachiosaurus pero antes de iniciar los invito a suscribirse de esa forma ayudarían mucho el canal además si el vídeo es de su agrado los invito a dejar su buen like y sus comentarios ahora sí comencemos brachiosaurus que su nombre significa lagarto con brazos vivió hasta aproximadamente 150 millones de años en lo que hoy es eeuu la característica más destacable del brachiosaurus era la notable longitud de sus patas delanteras la columna describía una curva descendiente desde el cuello hasta el final de la cola que era muy corta estudios comparativos realizados con elefantes y jirafas han dado como resultado que el brachiosaurus tenía 1200 litros de sangre y que tenía un corazón de casi 200 kilogramos tenía las vértebras huecas lo que reducía el peso del animal un 30 por ciento bajo la protuberancia que tenía en el cráneo había un cerebro muy pequeño y se cree que quizás tuviera un segundo centro nervioso que controlaba las funciones corporales el brachiosaurus andaba con un cuello casi erguido pues si tuviera el cuello totalmente erguido no le llegaría la sangre al cerebro las apófisis elevadas de las vértebras y de la espalda estaban unidas por ligamentos le permitían mover el cuello como si fuera un mecanismo de elevación además demuestra que tenía espinas en la espalda sus dientes en forma de espátula demuestran claramente que era un herbívoro además a su largo cuello el brachiosaurus podía alimentarse de una superficie de 150 metros cuadrados sin tener que desplazarse a causa de su enorme peso el brachiosaurus andaba constantemente a cuatro patas y de nuevo amigos los invito a suscribirse de esa forma ayudarían mucho al canal y a su contenido les agradezco la atención y que continúe el vídeo las patas delanteras eran mucho más largas que las traseras por lo que llevaba el cuello elevado y tenía una gran garra en el pulgar que servía para excavar un hoyo donde depositara los huevos animales como alosaurus y torbosaurus ni de chistes se atrevían a luchar uno a uno siempre era necesaria la ayuda de cinco dinosaurios para por lo menos seguirlo pero ni siquiera cinco alosaurus podían con un brachiosaurus adulto las huellas de este dinosaurio demuestran que las crías viajaban en el centro de la manada rodeadas de adultos que eran como un muro para las crías se cree que las crías ganaban dos toneladas de peso al año antiguamente se pensó que el brachiosaurus vivía en el agua y que tenía las fosas nasales tan elevadas para respirar teniendo casi todo el cuerpo bajo la superficie pero esto sería imposible pues si los pulmones del brachiosaurus se sumergieran a más de dos metros la presión le habría impedido respirar de todas formas se cree que el brachiosaurus si pasaba parte del tiempo en el agua donde la flotabilidad del animal le permitía reducir el peso que apoyaba en sus patas los primeros dinosaurios vegetarianos como el brachiosaurus se podían alimentar de una variedad de plantas y eran los únicos capaces de comer de los árboles más altos gracias a su largo y vertical cuello las plantas más bajas de su época eran colas de caballo helechos y cícadas y los árboles más altos eran coníferas similares a las actuales es probable que uno de los métodos para alimentarse fuera a tumbar los árboles para acceder a las ramas más altas derribar un árbol es fácil para un enorme y pesado herbívoro como el brachiosaurus y bueno amigos el vídeo está a punto de extinguirse espero que les haya gustado y si fue así dejen su buen like y si no están suscritos suscríbanse para que reciban las notificaciones del canal los invito a que me sigan en instagram y en facebook mis redes sociales están en la descripción del vídeo sigan amando los dinosaurios y sigan aprendiendo de ellos hasta el próximo vídeo bye